En el mes de septiembre está previsto que los que representan al sector construcción tendrán una reunión con la Cámara de la Construcción para abordar temas, entre ellos la revisión de los salarios de este gremio. Para el mes de septiembre volvernos a reunir para ver los costos por donde anda la canasta básica y todo. Y lógicamente cuando nosotros estábamos discutiendo este salario se hablaba de 14.000, 15.000 pesos la canasta básica. En la actualidad, pues según datos que se han dado del mismo Banco Central, hemos andado hasta por 17.000 y tantitos centavos más. Entonces, el salario que se acordó ha sufrido grandemente porque el alto costo de vida nos está estrangulando. Entonces, aquí hay que conversar porque el trabajador de la construcción está queriendo también que busquemos cómo mejorar el salario. Eso va a depender de la Cámara porque para nosotros septiembre es todo el mes. Sin embargo, la Cámara puede ser, recordemos que para que nos sentáramos la vez pasada anterior, tuvimos prácticamente varios años luchando, luchando por llegarnos a sentar y nos sentamos prácticamente a los tres años. Agregó que es importante consensuar sobre la solicitud de la revisión del IR. Yo he escuchado a algunos dirigentes sindicales que han estado hablando de que el techo del IR hay que subirlo. Nosotros ya tenemos 12 años de estar diciendo que el techo del IR debiera de ser el equivalente al valor de 12 canastas básicas. Entonces, las 12 canastas básicas es necesario revisar por donde andan esos montos y creemos que es justo que los economistas, los que manejan la economía de este país deben de analizarlo y escuchar ante las diferentes voces. Entonces, pues, porque si alguien lo planteó de otra organización, pues, para nosotros es saludable porque nosotros hemos hablado sobre este tema y hemos estado hablando en el aire. Y si se van a juntar voces para que mejoremos la situación, bienvenido sea de tocar el techo del IR porque es una necesidad que el techo del IR debe ser revisado y para nosotros debe ser incrementado el valor de 12 canastas básicas. Si hay otra propuesta que es diferente a la nuestra, pues, hay que unificar las propuestas, hay que ver cómo nos fortalecemos, pero hay que tocar ese tema.